¿Pero qué hace aquí, señora? ¡Por favor! Ya os habréis dado cuenta desde hace un tiempo que mi estantería ha cambiado muchísimo. Ha pasado de tener 40 o 50 especies de cualquier hormiga que tuviera por ahí, a tener solo unas 10 o 12 colonias de las que más me gustan y estoy súper orgullosa de ello. Entre esas 10 o 12 colonias podemos encontrar la gran mayoría, lo que más me gusta, es que son las hormigas granívoras. Y sí, podemos encontrar 3 especies diferentes de mesor, 2 especies diferentes de pogonomirmex, que son granívoras, vamos, podríamos decir granívoras completas, que podrían alimentarse directamente y simplemente de semillas y agua. Pero también tengo otras especies que, aunque no sean su alimento principal, en algún momento de escasez podrían utilizar las semillas. Y esas pueden ser, pues, la novomessor, creo que las ididomirmex también lo hacen, y las metálicas. O sea, que tengo una gran variedad de hormigas, pero de esas 10 o 12 colonias, 5 exclusivamente se podrían alimentar de semillas y agua. O sea, que es una gran cantidad de hormigas para la cantidad de especies que tengo. Y encima tengo otras 3 o 4 que podrían utilizar las semillas, aunque no sean su alimento principal. Vamos, que me gustan las semilleras, me encantan las recolectoras, y tengo pasión, sobre todo, por ellas. Por estas mesor marrocanus que me están demostrando ser unas hormigas súper activas, y encima les tengo un cariño especial, porque es un regalo de Sara, una de mis bichoteras del canal. Por eso, mi reina se llama Sarita, mi colonia Sarita, que aquí están recolectando el súper alimento de Andimension. ¿Queréis que os cuente un poquito más de él? Pues voy a contároslo, porque por eso estoy aquí. No sin antes recalcaros que se está aproximando las navidades y no me da para el jamón. Así que bueno, yo siempre doy un poquillo la vara con el jamón para que utilicéis el código bichoteca en vuestras compras en Andimension. Así que si tenéis que hacer alguna comprilla, acordaos de la bichotera que tiene que comer jamón estas navidades y no hay pajamón, no hay pajamón. Bueno, el súper alimento es semillas, ¿vale? Que están ya preparadas para que ellas lo utilicen directamente. No son semillas para recolectar y almacenar, no. Son semillas para que cuando las recolecten, la utilicen directamente en sus larvas. En el caso de las mesor, para crear directamente el pan de hormigas. Es decir, el proceso de abrir el grano que tienen que hacer las hormigas no lo tienen que hacer directamente. Pueden utilizarlo con su saliva y el agua para crear el pan de hormigas. Un dato curioso, que las Pogonomirmex no hacen pan de hormigas. Utilizan directamente las semillas a sus larvas. Así que imaginaos el proceso tan rápido cuando ya esas semillas están preparadas para ser utilizadas. Yo a mis hormigas granívoras también le doy algún insecto, pero ya os digo que las hormigas que solo toman grano, es decir, semillas, no les hace falta nada más que este súper alimento y agua. También podéis darle semillas normales, porque ellas las toman de la naturaleza. Y los insectos y el agua, que es fácil mantener unas hormigas granívoras. Pero ojo, con Andimension es mucho más fácil. Yo os lo digo y os lo dejo ahí, porque desde que está Andimension, me encantan las semilleras y tengo más semilleras por eso. Porque las disfruto mucho más por el tema del agua y sus hormigueros las hace crecer bastante bien. O sea, yo estoy muy contenta. Y no solo yo estoy contenta, las hormigas también lo notan muchísimo. Lo del agua lo digo por los hidrox. Mirad la reina, que es que está tan contenta que sale ella misma a buscar el alimento. Se va corriendo porque sabe que no. Porque no, no se puede salir en la tele. No, se puede salir en la tele ni en el móvil. ¡Para adentro! Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Voy a hacer vídeos más cortitos porque últimamente no me da la vida para hacer muchos vídeos. Pero espero que os haya gustado. Dejar un like, comentar si os ha gustado. Y nos vemos en los próximos. Besitos muy muy grandes de la bichotera para todos mis bichoteros. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!